A este momento te seguimos acompañando por supuesto con los saludos para ustedes que nos están viendo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Recuerda que puedes seguir a Lalo Catalán ahí en TikTok. Estamos en TikTok, estamos también en Instagram, ¿cierto? Estamos en nuestro canal de YouTube. Tenemos dos canales de YouTube para que la gente nos siga y busque solamente Lalo Catalán y aparecen los videos de la música ranchera que hemos promovido por muchos, muchos años. Tenemos también la versión del Patrullero 1229, una versión que musicalizó nuestro amigo Carlos Figueroa y le mandamos un cordial abrazo y especialmente a todo el sector de Chiñigüe, parte que pertenece a Melipilla y también pertenece, hay un Chiñigüe que pertenece a la Comuna del Monte. A ustedes le mandamos un cordial saludo. A la Comuna del Monte igual aprovechamos de saludar el monte, ¿cierto? Talagante, Peñaflor, Curacavís, María Pinto, saludar a la gente de Alhue, San Pedro, San Antonio, Cartagena, Las Cruces, El Tavo, saludar a la gente también que conocemos, en Litueche, Las Cabras, ¿cierto? En Topo Calma, en San Vicente, saludar a la gente también que nos conoce por acá, en La Roca de Santo Domingo, en Yo Llego. Así que un gran saludo a todos ustedes, un gran abrazo y ya volverán los eventos, amigos míos. Sigamos compartiendo, pero yo te quiero contar antes, si tú eres emprendedor, recuerda que estamos grabando audio para vender lo que quieras y también estamos realizando serenatas virtuales. Recuerda que si tú quieres una serenata virtual para enviar por teléfono dedicada a alguien, alguna canción en especial, oiga, te comunicas y nos vestimos de charro y hacemos todo el show para que le llegue un buen video de mariachi de charro para esa persona que tanto lo necesita. También decirle que contamos también con el show del charro de... Tenemos varios charros en realidad, ¿eh? Puedo ser yo, tenemos el charro de Oroestay, el charro de Tanteo, varios charros que también pueden enviar su video de serenata, una serenata virtual directamente a su teléfono para que usted lo envíe a quien quiera, con saludo y todo, ¿ya? Y los que quieran audio, recuerdan, los que quieran hacer todas las consultas, comuníquense acá al teléfono que aparece en pantalla, más 569-930-53-920. Y recuerde que estamos en la semana en la radio del MAI, pues si quiere usted tiene un negocio, una PIM, una panadería, tiene una botellería y quiere dar a conocer su producto, recuerde que en la radio estamos llegando a más de 10.000 auditores, ¿cierto? A más de 10.000 auditores desde las 6 hasta las 8 de la mañana y en el rinconcito mexicano de 7 a 8 de la tarde.